Gracias por ver el video. Es evidente que aquí la consulta pública ciudadana es un instrumento legal que define algunas veces si se hace un contacto o no se hace, si se beneficia a una comunidad o se evita que se perjudique esta. Es una forma de que el delegado de la SEMARNAT o las autoridades federales se desvine de su responsabilidad original. ¿Por qué? Porque por ejemplo el uso de las reformaciones, el uso de las explosiones que permitió y que está definiendo como explotación y explotación. Yo quiero decirle que a los animales, a las plantas, pues no se lo va a definir. ¿Qué es eso? Es una clara afectación al ecosistema tan rico que se encuentra en esa zona. Por lo tanto, creemos que es un doble lenguaje porque en lugar de aplicar la ley general del trigo ecológico y las demás leyes de protección al ambiente, se desvindan de su responsabilidad y hace que el pueblo, la ciudadanía, que seguramente va a votar en contra, sea responsable de que el proyecto se pueda. Esto no es nuevo. En el año 2008, en el inicio de los trabajos de livramiento de Jalapa, se utilizó dinamita en complicidad con los alcaldes de esa época porque hicieron un convenio para utilizarlo. Claramente es una violación a la ley general del trigo ecológico. Nosotros vamos a acudir a la consulta ciudadana, pero principalmente para pedir un auditorio a la semana y a todas las delegaciones que permitieron todos los ecosistemas que se han realizado en Veracruz. Hay una clara monestra de esto. Ojalá también en cada trabajo, en cada proyecto que se realiza en Veracruz, se hiciera una consulta ciudadana. Tenemos el caso, como lo hemos mencionado, todo el año pasado, y ustedes han sido testigos, de la clara afectación que va a resultar el distribuidor vial Jalapa, que está cerca del Cerro de la Galaxia, y que tiene más de seis meses que pedimos una audiencia con el señor Marcelo Montiel para que nos explique, para que nos informe, para que nos reciba y nos diga cómo es el próximo distribuidor vial que se encuentra en esa zona. Los vecinos de esa zona hicieron un recorrido, nosotros también, y vimos una clara afectación a más de 20 adores que están vintarejando, que nos están marcando. Y bueno, les tomamos una fotografía probablemente antes que lo he dormido. Como no tenemos información, como no tenemos ninguna respuesta por parte del secretario Marcelo Montiel, pues hay muchas suposiciones. Yo creo que el señor gobernador está muy interesado en que estos funcionarios se pongan a trabajar y que tengan el contacto con la ciudadanía. Este funcionario no lo ha tenido, ya lo hemos hecho por escrito. Ojalá que también el general gobernador se manda, ojalá que las autoridades, no digo el procurador ambiental, pues es un caso perdido y triste. No, las afectaciones que han ido de la luz por el petróleo y por todo lo demás, es un caso triste, hay que iniciar su poco trabajo. Entonces, nosotros quisieron que así, se hicieron la consulta pública para realizar los trabajos que están haciendo estas personas. Y bueno, también decirles que esperemos a que el aislamiento se termine a tiempo, porque creemos que como van, no van a terminar como lo van a terminar. Y si lo van a terminar, lo van a terminar con muchas imperfecciones. Entonces, nosotros creemos que es una clara violación al artículo 4 de la Constitución y a la clara violación a la red de la edad del equilibrio ecológico. Por lo tanto, sí nos vamos a manifestar, sí vamos a estar con la porcenta ciudadana, pero vamos a pedirle una auditoría a las dependencias ciudadanas. ¿Y qué porcenturía esta auditoría se puede presentar? Sí, casi todos los proyectos, por ejemplo, de organización, todos se aprueban. Yo he visto muy pocos que se rechacen, muy pocos los rechacen. Entonces, he visto, y ustedes también han sido testigos, de que ciudadanos de esos nuevos conjuntos habitacionales no tienen nada, no tienen plantas de carácter, no tienen los accesos necesarios para entrar en salida de los mercados, y no tienen nada, no tienen nada, no tienen nada. ¿Qué porcenturía esta auditoría? ¿Alguna pregunta? Mi nombre es Reynaldo Guerrero Corón, soy presidente de Estatal de Profesionales por México. Oye, Profesionales por México, se han manifestado, 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 se han manifestado tantas anomalías y a que ofrece ha habido ambientalmente, ¿qué se ha logrado? ¿Qué ha logrado, por ejemplo, en México? Mira, nosotros hemos logrado, a primer lugar, evidenciar la falta de responsabilidad de los que o el que gana, porque nadie nos había señalado como son, nosotros sí lo hemos señalado, y tenemos oficios dirigidos que no han sido respondidos de la manera como le hemos pedido. En algunos casos, por ejemplo, hemos tenido acercamientos con el secretario de Medio Ambiente del Estado, y hemos trabajado en una agenda para poder revelar algunas de las cosas que hemos manifestado. Sí se ha logrado una base pequeña, pero se ha logrado más. Pero principalmente, evidenciar y pedir que se pongan a trabajar los funcionarios que están en un salario público. O sea, cuando usted sabe señalamientos concretos y con pruebas, definitivamente, definitivamente, ¿hace falta más conciencia de sus autoridades, de que tomen en cuenta lo que ustedes están hablando, lo que ustedes están señalando, para darle solución? Hace falta un equilibrio de propuestas y de participación. Los gobiernos tienen una responsabilidad, los ciudadanos también tenemos una, de señalarlos y de pedirles que trabajen. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, señalamos. Eso estamos haciendo. ¿Hace falta más conciencia de las autoridades con que se pongan a trabajar, para que vean los problemas que ustedes señalan en la disposición? ¿Qué? ¿No estamos señalando? Yo te puedo mandar un caso, el Procurador ambiental del Estado de la Justicia. Es un caso que digo. Yo te estoy diciendo, ¿hace falta que las autoridades tengan más conciencia, que pongan a trabajar con que yo lo dijiste? Yo te acuerdo que para que le den respuesta a los inquietudes que ustedes tienen, que han señalado. Así es. Lo que estamos haciendo, ¿qué es esta situación? Es verdad lo que se trae. Pero van a tener responsabilidad. Ah, claro, definitivamente. Sí. Están cobrando producto y tienen una responsabilidad, van a tener responsabilidad. En el caso de las expulsiones, en el caso de las distintivas expulsiones, se va a suceder una pregunta que está verdad. Claro, y el nombre should-la just metalaria. Clarita. Sí. Gracias. Gracias.